Y ahora vamos a conocer el mundo de las abejas, cuál es actualmente la situación por la que atraviesan estos insectos que realmente son vitales no solamente para el medioambiente sino también para la vida de los hombres, de los humanos porque el Salón de Actos del Real Coro Tosos y Froles pues era el escenario escogido para presentar un libro acerca de estos animales el libro que lleva por título Historia de una pinga de mel da flor a mesa En esta presentación, en este acto, estuvo presente el responsable comarcal de la Asociación Gallega de Apicultura, Rafael Díaz Nieto que nos informó sobre la situación de estos animales, de los peligros a los que tienen que hacer frente y también de las virtudes del alimento que producen las abejas como es la miel El Salón de Actos del Real Coro Tosos y Froles fue el escenario escogido para presentar el libro Historia de una pinga de mel da flor a mesa cuyo autor es Jesús Asorey Martínez, biólogo especializado en apicultura y residente en Santiago de Compostela En este acto también estuvieron presentes el conocido divulgador apícola de Ferrolterra, Julio López Allegue y el responsable comarcal de la Asociación Gallega de Apicultura, Rafael Díaz Nieto que habló de algunos obstáculos con los que se encuentra esta entidad hoy en día Desde hace unos 10 años salieron al mercado la Bayer y la Vax, unas grandes multinacionales farmacéuticas sacaron al mercado unos nuevos pesticidas que son neurotóxicos, los extraen de la nicotina tienen una gran concentración, son muy eficaces para los agricultores, para el forestal es que tienen un amplio abanico, lo utilizan para muchas cosas entonces esto nos está perjudicando bastante Una circunstancia que según Díaz Nieto está afectando de forma notable a las abejas y que la comarca de Ferrol fue de las primeras en sufrirlo Cuando hablamos de apicultura lo estamos haciendo acerca de un arte porque no se trata del cuidado de las abejas del mismo modo que en otras ramas de la ganadería En este caso no existe el control directo del ganadero sobre el animal pues estamos tratando con insectos socialmente muy evolucionados con unas estrategias desarrolladas a un nivel muy alto para conseguir su supervivencia En la presentación de la publicación Historia de una pinga de mel Rafael Díaz también advirtió sobre los productos que se venden para combatir el pulgón u otros animales perjudiciales para la agricultura Siempre da lo mismo, te dan el confidor que es imidacopit puro Estos productos se están utilizando de una forma bestial Lo están utilizando en agricultura, los agricultores para darle en el agua de riego Son sistémicos, para ellos es comodísimo y es muy eficaz Se lo meten en la balsa de riego y la planta lo absorbe, se envenena y todo lo que da lo da contaminado Por esta razón el apicultor debe poseer unos conocimientos mínimos de veterinaria que le permitan detectar una posible enfermedad del enjambre analizando determinados síntomas Si el apicultor pretende un beneficio económico con su actividad a lo anterior debe añadir el interés por adquirir unos conocimientos de mercado básicos para poder llevar a cabo sus objetivos con éxito Vamos a conocer ahora a dos jóvenes escritoras, pero muy jóvenes además No llegan a los 18 años y ya han escrito una obra en conjunto Ellas son Cristina Prieto e Irene Castelos que presentaban su libro La era de la oscuridad, almas opuestas Lo hacían en la Galería Salgaderos de Ferrol y también lo hacían acompañados por un invitado de excepción como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey que las felicitó y las animó a seguir escribiendo porque animó el regidor a que todos los jóvenes tengan iniciativas como esta para que se demuestre que en la comarca existen verdaderos artistas y verdaderas artistas de la escritura Vamos a conocer un poco el argumento de esta historia y también a sus autoras, que realmente son las protagonistas Cristina Prieto e Irene Castelos El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey presidió el pasado viernes en la Casa de la Mujer la presentación del libro de aventuras La era de la oscuridad, almas opuestas El primer volumen de una saga que están escribiendo dos jóvenes estudiantes de segundo de bachillerato de Lies Saturnino Montojo Cristina Prieto e Irene Castelos En el acto también estuvo presente el editor de la obra José Luis Victoria De la novela Almas opuestas me gustaría resaltar el dinamismo de su prosa que sin duda va más allá de lo que muchos creen que la juventud es capaz de ofrecer Ojalá hubiesen más jóvenes que escribiesen porque eso quiere decir que leen que piensan y que no permanecen estáticos en esta sociedad que va demasiado deprisa A pesar de la juventud de ambas este no es el primer trabajo literario que publican ya que Cristina Prieto se estrenó en septiembre de 2009 con La claridad de la sombra e Irene Castelos unos meses antes en marzo de ese mismo año con Pesadillas al anochecer Escribo desde que tenía ocho años aproximadamente empecé con cuentos pequeñitos con relatos que compartía con mis amigos con mi familia y hasta los 13 años no escribí mi primera novela Pesadillas al anochecer que publiqué gracias a Erid Ediciones Posteriormente gracias al concurso de Coca-Cola mi relato fue escogido el mejor relato de Galicia y gané un premio por lo que el relato se añadió a otros cuantos relatos que estaban en los dispositivos digitales ebook que se venden en el Corte Inglés Durante la presentación del nuevo libro de estas noveles escritoras el primer edil de la ciudad se refirió a Cristina Prieto e Irene Castelos como exponentes de esa juventud activa y creativa que tiene la urbe naval ambas indicó el alcalde son dos mujeres con las ideas claras que no se dan por vencidas les gusta escribir y eso es lo que están haciendo concluyo a la vez que les deseo suerte en esta nueva aventura literaria que comienzan Creo sinceramente que los jóvenes representan el presente pero sobre todo el futuro de nuestra ciudad porque asoman protagonismo en todos los ámbitos de la ciudad ámbitos que desde luego queremos aumentar y que cada vez tengan más importancia en el ámbito social en el económico y como hoy mismo se está demostrando en el ámbito cultural Por su parte Cristina Prieto agradeció el apoyo institucional y el mostrado por los asistentes hacia este proyecto literario y contó en la presentación con qué pasión ambas se habían empleado para que el libro La era de la oscuridad al más opuestas viese la luz La era de la oscuridad es una saga que nos encanta a Irene y a mí que nos emocionamos de una manera hablando de ella que no os lo podéis imaginar y que no se puede mostrar al público porque es un poco vergonzoso porque pegamos chillidos y todo y no y bueno es una novela que es muy fácil de escribir porque con Irene es muy fácil de escribir y la verdad es que estoy muy contenta En cuanto al contenido de la publicación se trata de un relato épico en el que se cuenta la historia de Chloe y Daphne dos amigas que se ven inmersas en una guerra que va más allá de la propia supervivencia Un mundo que desconocen se ve abocado a una terrible desaparición y tan solo su amistad podrá salvarlo Daphne y Chloe tendrán que tomar partido por uno de los bandos el poder de la oscuridad y la esperanza de la luz ¡Gracias!